El Partido Socialista va a ser el partido que va a gobernar en Aragón y que una de las primeras decisiones que adoptaremos desde el Gobierno, haya sido cual haya sido el resultado de este proceso de licitación, será derogarlo y retomar el camino de la construcción en Alcañiz de un hospital, pero un hospital plenamente público, porque lo que está pasando con este importantísimo equipamiento sanitario no es más que el botón de muestra de lo que el Partido Popular, de lo que la señora Rudi, quiere hacer con todos los servicios públicos básicos del Estado del Bienestar. Yo le he transmitido y aprovecharé también la comida para comentarle la importancia que tiene para Calanda e incluso para toda la comarca, el polígono La Fuensalada, que tenemos que seguir desarrollando y otro tema que entendemos que también es fundamental en la comarca y en Calanda, que es el turismo, que a través del plan de dinamización turística creemos que es una de las bazas importantes para los próximos cuatro años. Los socialistas tenemos 130 años de historia y hemos sido fundamentales para cambiar este país en la sanidad, la educación, los derechos de los ciudadanos y hemos contribuido mucho y mucho al diálogo y a la estabilidad de España. Desde el minuto cero hemos estado liderando la movilización ciudadana, hemos estado luchando codo con codo en la calle con los ciudadanos, pero también nuestros diputados y diputadas encabezados por Javier Lambán han estado proponiendo alternativas en las Cortes de Aragón a las políticas privatizadoras tanto de la señora Rudín como del señor Olívaro. Eso es muy importante en mi proyecto político que José María Andreu sea aquí el alcalde, los grandes proyectos que el Partido Socialista tiene para Aragón en materia de recuperación de derechos, en materia de excluir cualquier posibilidad de pobreza y sobre todo en materia de generar oportunidades para que la gente fije aquí su residencia, lo cual exige fundamentalmente la posibilidad de tener empleo digno. Es un esfuerzo que requiere alcaldes comprometidos con esas mismas ideas. Tener un gobierno de un signo y una alcaldía de otro signo no es la mejor de las soluciones y como con José María coincidimos absolutamente en esos propósitos yo necesito que Alcayiz tenga un alcalde como José María. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!